Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar del alquimista en Diablo 4, es un artesano muy sencillo, pero como siempre tiene algunos truquitos que te pueden ayudar a sacarle todo el provecho. Tenemos cuatro pestañas, mejorar poción, crear exiles y refinar recursos, y luego tenemos crear incienso, de la que no vamos a hablar aquí porque no está disponible y solo afecta a la in-game. Y en pociones tenemos que ir mejorándola cada X niveles, los materiales son bastante baratos, si os fijáis con lo que hemos jugado en la beta podría mejorar todo si fuera capaz, excepto los dos últimos rangos, porque piden materiales que solo salen de marea infernal, que no se puede hacer subiendo de nivel. Lo que hace la mejora es subir solo la parte fija de vida que te cura de forma instantánea, pero nunca mejora la vida que te sube en el tiempo. Aún así es algo interesante de hacer, pero no tanto como para dejar de hacer cualquier cosa para venir a mejorar solo esto. Solo aprovechar cualquier viaje a la capital o a cualquier sitio con un alquimista para mejorar, pero si no soy hardcore no merece la pena dejar de hacer cosas para ganar un poquito más de vida en ningún momento. Da igual en qué rango estés de vida. Luego en elixires tenemos varios, tenemos algunos que dan daño según tu build, como el que da daño de arrollamiento o el que da velocidad de ataque, que son bastante interesantes. Tenemos uno de cada resistencia del juego y dos defensivos, que son los que se pueden usar a menos nivel y los más baratillos de hacer. En general, como todos dan 5% de experiencia, deberíamos intentar ir todo el tiempo con un elixir puesto, pero no merece la pena, al menos de 1 a 50, pararse a farmear plantas si te faltaran plantas o hacer cosas de ese estilo. Te van a ir regalando elixires haciendo algunas misiones secundarias, yo conozco un par ya que son muy asequibles de hacer subiendo de nivel en el acto 1, pero en el futuro habrá guías de donde conseguir elixires gratis, pero actualmente no conocemos todas las misiones secundarias del juego, así que no podemos hacerla. Pero ir aprovechando siempre, si pasáis por aquí, tenéis plantas, dejaros hechos unos cuantos encima y podéis ir usándolos por el camino cada media hora o uno. Y como digo, no para de a farmear plantas, ir cogiendo lo que os toque y cuando podáis hacer elixires y punto. Y si os faltan las plantas más extrañas, la patiguliana siempre os va a sobrar, os pueden faltar las otras, pues tenéis la opción de refinar recursos, que puede convertir cualquier planta en otra, excepto las raras, podéis convertir patiguliana en cualquiera de las exclusivas de zona, o viceversa, podéis convertir cualquiera de zona en patiguliana, por lo que podéis siempre ir haciendo elixires de forma más fácil. Las otras opciones que tiene aquí es conseguir mineral de plata y cuero superior, que son los materiales de nivel superior, por si os han descompensado un poco y tenéis demasiado hierro respecto a mineral de plata, o tenéis demasiado cuero crudo respecto a cuero superior a la hora de mejorar piezas, que sepáis que también está esta opción. Pero lo más importante es intentar, cada vez que paséis, acumular elixires y llevarlos en vuestra subida de nivel. Como digo, va a ser más importante cuanta más experiencia pida, como siempre, lo mismo que pasa en Diablo 3, con los pozos de experiencia que solo rendía a farmearlos cuando ya estabas muy alto en experiencia. Pero aquí os van a ir regalando plantas por el camino sin hacer nada especial, así que cada vez que paséis, crearos unos cuantos y para tomarlos rápido, los tenéis aquí en una pestaña aparte en consumibles, pero si queréis tomarlos más rápido, los podéis configurar dentro de la rueda en personalizar consumibles y podéis poner, pues, vuestro elixir que queréis tomar en cualquier pestaña, guardar los cambios, y desde aquí ya podríais tomarlo rápido en cualquier momento, sin tener que estar abriendo el inventario, lo que es mucho más cómodo. De hecho, yo lo pondría en la pestaña principal, porque tampoco necesitas usar muchas de estas cosas como la hay espera. Así que, nada, esos son todos los consejos que os puedo dar acerca del alquimista. No descuidadlo y nos vemos en la siguiente guía. Un saludo.